...comunicado que garantizan la calidad de los alimentos. Asimismo se informa que el equipo técnico de Cali Warma acudió al referido centro educativo y procedió a realizar la evaluación de 18 latas de conserva que aún quedaban en stock y encontraron sabor, textura y color conformes, sin elementos ajenos a la conserva de pescado. La jefa de la unidad territorial de Lima y el Callao de Cali Warma dijo que se evaluaron los productos y no se encontraron anomalías. La escuchamos. El tema que hoy nos ha convocado es del pescado. Nosotros en todo caso estamos ratificando la integridad del producto que es conforme la evaluación. En el caso segundo, si se ha recibido alguna queja, lo estamos tomando ya el conocimiento de ustedes, vamos a evaluar los productos, pero en este caso debe haber una situación de confusión o falta de información porque el programa lo que entrega, por ejemplo, es arroz fortificado y normalmente el arroz fortificado tiene unos graditos diferentes que lo confunden con arroz de plástico y eso realmente no es así. Si hay una confusión sobre el tema de arroz de plástico, vale la oportunidad para seguir informando a los padres de familia que es el arroz fortificado. Lo que estamos haciendo es notificar a la autoridad sanitaria, Sanipés. Sanipés es la autoridad sanitaria sobre el tema de conservas sobre productos hidrobiológicos y ellos también harán el procedimiento de evaluación.